Buenos días amigos, hoy les voy a hacer otro tutorial, quiero decir que no lo había subido nada porque como ya saben me parezco fibromialgia y a veces me da crisis de dolor y pues no puedo, pero ya que estoy bien como ahora pues vamos a ponernos al corriente con nuevas recetas. Hoy les voy a subir un tutorial de una receta tradicional me acuerdo cuando estaba, no sé, de 12, 13 años, que este platillo siempre, que sábado, se acostumbra a hacer los sábados por la noche cuando había un evento como box o subbol, no sé, decía un chocolomo y se juntaban y que la tostadita y el refresco, la cerveza, en fin es un platillo muy rico que en algunos restaurantes tradicionales los sábados por la noche van a encontrar el chocolomo este es carne de res, aquí compramos, es como un kilo, viene siendo como kilo y cuarto ya con el hueso carne de res, tiene la carne suave y hueso, pero hueso de este que es de rodilla, tuétano, a mi no me gusta el hueso que es de la costilla porque el tiende a poner algo un poquito más negro, ese tipo de hueso es el que me gusta, del tuétano, de la rodillita, bueno y van a comprar corazón, en este pedazo de corazón, riñón, hígado aquí tenemos el hueso, entonces vamos a necesitar, en este caso ya les dije que es como kilo y cuarto pero ya incluyendo todo, lo que son hígado, corazón, riñón, la res y el hueso vamos a usar también hierbabuena, en esta van a ser como cuatro o cinco ramas de hierbabuena si no tienen hierbabuena pueden usar menta aunque el sabor es diferente, tiene un mejor sabor la hierbabuena y esta la encontramos porque es local y la otra pues la traen del estado de México pero les digo, si no tienen hierbabuena utilicen la menta que es la hoja más grande vamos a utilizar cuatro hojitas de laurel tres cuartos de cebolla blanca asada vamos a utilizar una cabeza de ajo, que en este caso ya la hace cilantro, una cucharadita de orégano si tienen hojitas, si no pues el polvo pimienta quebrada y sal ahorita lo que vamos a hacer es poner el ya puse en una olla agua para que se caliente y ahorita voy a echar la carne también vamos a utilizar naranja agria miren, aquí tenemos varias variedades esta es la naranja agria que es para curtir cebolla yo hice aquí rábano que es una salsa para acompañar esta comida cebolla blanca o pueden utilizar morada con cilantro picado y jugo de naranja porque le da mejor sabor y en este caso vamos a hacer también chile habanero asado con un dientecito de ajo se va a licuar este es el jugo de naranja aquí tenemos varias variedades como les decía hace rato que es la naranja de china que es la dulce para hacer jugo para hacer refresco y esta es la naranja agria también hay la china lima que cuando haya época les voy a enseñar como es bueno entonces vamos ahorita a continuar con el procedimiento de esta comida ya que esta caliente que ya empezó a... que va a empezar a hervir el agua vamos a agregarle lo que le va a dar más sabor al caldo vean aquí ya la presa empieza a agarrar el color le vamos a echar las cuatro hojas de laurel recuerden que es una cucharadita de orégano pueden usar unas cuatro hojas una cucharadita de orégano yo le eché molido pero si tienen entero le ponen unas cuatro hojas pimienta quebrada no molida, quebrada son como dos cucharaditas pero ya siempre les he dicho que es a gusto hay que no le gusta por el picocito pues hay que le gusta que le pongan bastante bueno, dos cucharaditas aproximadamente le vamos a poner ahorita unas, una, dos, tres, cuatro ramitas de hierbabuena y vamos a dejarlo que cosa media hora más para que cuando ya esté más suave la carne le vamos a agregar lo que nos resta que es la cebolla asada y el ajo asado vamos a dejarlo entonces lo tapamos y vamos a dejar que se cosa durante media hora miren esto que le sale que es de la sangre que suelta la res cuando sube que ya se coció quedan esos grumitos a mi me gusta quitárselo porque no me gusta que se les revuelva en el caldo para que quede limpio y bonito el caldo entonces se lo quito con la cuchara nada más por la parte de arriba le voy quitando todas esas cositas que ya quedaron cocidas que le digo que es la sangre que suelta la carne a pesar de que la lavo bueno, ahí está entonces le quitamos esto cuando vean que ya le salió mucho se lo quitan ahora si les gusta dejárselo pues también o sea ese ya es a gusto de cada persona ahora le voy a poner la cebolla asada la cabeza de ajo asado le ponemos la hierbabuena que resta dos, tres, cuatro ramitas sal igual al gusto y le vamos a poner ya cuando esté casi cocida la carne dos ramitas de cilantro entonces vamos a taparlo y lo dejamos cocer durante una hora nada más que vean que ya esté suave la carne pero se lleva como una hora aproximadamente recuerden quitarles todo lo que va subiendo ya que pasó media hora le vamos a echar el cilantro unas ramitas de cilantro para que le den un sabor más rico movemos bien y ahora si lo tapamos y lo dejamos cocer media hora más y ya debe estar lista nuestra comida recuerden que esté suave lo checan con un tenedorcito pues ya tenemos aquí la comida servida el chocolomo el hígado el riñón corazón y las presas de la res no acostumbra llevar arroz pero a nosotros nos encanta el caldo con arroz entonces preparé un poco de arroz hice arroz para acompañar el rábano cebolla con cilantro y naranja agria chile habanero licuado que es asado con un dientecito de ajo y se licúa con el jugo y la naranja agria y un aguacate entonces espero que hagan esa comida es muy rica de verdad y generalmente en el frío dicen ay no me gusta comer el chocolomo porque se pone se enfría rápido y también cuando hay mucho calor pero yo creo que se come cuando uno tiene las ganas de hora de comer hemos estado con un calor terrible a 43 grados con una sensación casi de 50 y pues vivimos en un lugar de costa donde hay mucho calor pero también la playa es deliciosa les envío un gran abrazo un beso a cada uno de ustedes gracias por cada uno de sus tutorías de esos tutoriales cada uno de sus comentarios y de verdad les agradezco que se inscriban que le den me gusta y que compartan estas recetas y sobre todo que les estoy transmitiendo un poco de lo que acostumbramos en casa lo que a mi me enseñaron desde que era niña muchas gracias de verdad un fuerte abrazo y que Dios los bendiga y que Dios los bendiga y que Dios los bendiga